Te juro que te doy el beso de las buenas noches y me voy. Quiero solamente un beso. Saludarte. Basta, Nicolás. Sí, basta, basta. Saludarte. Saludarte. ¡Cayó la ruta! Por primera vez, me permita ser quien soy yo de verdad. Disculpame. No me queda otra. Pará, dejame explicarte, no estamos haciendo nada. Estamos con el tema del reloj porque estábamos luego tratando... Ayúdame con algo, ayúdame. No, lo que pasó es que... No, no pasó nada. ¡Vení acá! Pero pará, no pasó... Pará, no te des marija, hermano. Pará, pará. Pará un segundo. Pará, pará. ¡Ay, por Dios! Amnesia. Dame amnesia otra vez, por favor. Te lo pido, dame amnesia otra vez. Quiero ser amnesica. Voy a rezar para ser amnesica. Mañana no perdón de nada. ¿No vieron que valió la pena venir? Ahí, please, chicos, me van a decir que dudaban, sorry. No, pasa que tenemos algunos... Sí, 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 tenemos algunos compromisos. Compromisos, claro, como que... Vamos, ¿y se le ven parche de piratas a todos? No, no, el parche lo dejamos en casa. El parche no, pero la pata de palo, seguro. Ah, no, pero no son medio zarpadas ustedes. Y ustedes... A ver, dale, ¿a qué no se animan a hacer un strip, no? Pero por supuesto. ¿Eh? ¿Qué van a robar ahora? Ya me cansé, ya no voy a más. Quiero ser libre y volar. Poder sentirme en libertad. Busco otro juego, otro mundo probar. Si me buscas, yo estoy acá. Chiquita, brava, te animas, vení conmigo, acá está lo que buscas. Dale, vos, anda, vamos a bailar. Vamos juntos hasta el final. A ver si puede, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si lo dan por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. Chiquita, brava, te animas, vení conmigo, acá está lo que buscas. A ver si puede, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si lo dan por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. De mí me reviso por tu cuerpo, tan bonito y caprichosa, en mis brazos yo te sueño. Y piensas en tenerme, me perdiste y ya no vuelvo. Aunque pidas mil perdones, nene, ya estás muerto. Si te morís por mis besos, nada me hace más, a ver si puede, a ver si lo dan por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. A ver si puede, a ver si lo dan por más. A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán. Re bueno que vinimos, ¿no? Sí, sí, nos re sacamos los fantasmas de la cabeza. Sí, re bien la pasamos, ¿no? Sí, y re divertida la cosa que le hicimos a los gatos, ¿no? Re bopas somos, chicas. No, yo no, ustedes. Aparte, sorry, ¿no? Pero si les avisan, se enojan. Si no les avisan, los perseguirán es cualquier cosa, esto. Más que taradas, sos masoquista, me parece. ¿Y eso? ¿Bueno o malo? Malo, Cari. No, los pibes se están divirtiendo sin mardear, chicas. No me jodan, ustedes son unas histéricas. ¿Y eso es bueno o malo? Yo diría que malo. Sí, los chicos son divinos. Chicas, vamos y hagamos algo nosotras. Es que ellos se diviertan solos. Sí, somos unos santos. ¿Por qué nos dejamos de joder y festejamos el día del amigo? Sí, nosotros también somos esas amigas. Sí, eso es verdad, eso es verdad. ¿Por qué tienen que ser los chicos solamente? No es a descocadas, se ve que le tienen todas las ganas a los gauchitos, chica. ¡Chica! ¡Feliz día, feliz día del amigo! No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! ¡Che, la ropa, la ropa! ¡Mar! ¡Eh! ¡Dale de acá! ¡Dale, anda, anda, anda! ¡Va! Pará, 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 pará. Vos me ves cara de imbécil a mí. Yo te veo facherísimo. Escuchame una cosa. Quedamos en encontrarnos en un bar y me dejaste plantado para quedarte con mi mujer acá en tu casa. ¿Quedamos en encontrarnos? Sí. ¡Nunca te dije que sí! ¡Fue una charla del pasado! ¿De qué estás hablando? No, 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 no fue así. No sé, no. Reaccioná, para mí también es fuerte lo que está pasando. A ver, yo nunca hice nada a tus espaldas, Nicolás. Nunca, nunca. Yo no, yo no, yo no quise hacerlo a tus espaldas. Fue, es fuerte, ¿no? Vos estás todo el tiempo con ella, vos estás bien con ella, ella está bien con vos. Yo, 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 yo no aguanto más. O sea, yo también siento cosas. Yo también tengo que estar pensando siempre que vos tenés el primer lugar por el tema de tu enfermedad. ¡Cállate, quédate con mi mujer en tu casa! ¡Quedate con mi mujer en tu casa! No, 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 quise decir... Vos sabés lo que sos... ¡Oh, Dios! ¿Qué pasó? Mavena, se está complicando todo. Yo necesito que hablemos. Por favor, vení, hablemos de Cielo, esa dor de mí, hablemos. No, no. Ay, no, basta de este juego, no, no tengo ganas. No, disculpame, boli así, pero ya masoquista, no, basta. Bajé por los gritos, pero no, no. Bueno, ok, si querés vamos a dormir y mañana sí, yo necesito que me escuches porque estoy... Sí, no, pero ¿sabés qué? Hoy necesito dormir sola. Ni siquiera me cerró la puerta. Son unas taradas nosotras. Sí, dos veces taradas. Una por confiar, otra por desconfiar y otra por volver a confiar. ¡No entrevese entonces! ¡Ay, hombres! ¿Quién quiere uno, no? ¡Qué gracioso! ¿Vos viste cómo lo mirás en el bol? Ya, me... Cállate y podés no salir más con nosotros. ¡Cuchoneo! Che, y si le golpeamos las puertas a las chicas... ¡Sí! Sí, a full. Digo, ahí... No, eh... Digo, los que tienen novia tienen que explicar. Sí, sí, sí. Expliquen, eh. Sí, sí. ¡Sálvame acá! Muchachos, a remar se ha dicho. ¿Qué haces, padre? ¿A dónde vas? ¿Y no vamos a hablar? ¡No! Lo hicimos cualquiera. Sí, las gitanas no me perdonan más. ¡Ey! ¡Nico! ¿Todo bien vos? Bien. Che, parece que a vos también te dejaron afuera, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Sí. ¿Empresas en el aula? Sí, sí, en el aula. Por allá. Chicote. ¡A la mañana! ¿Qué pasa? Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular ¡Luca! 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 ¡Por Dios! ¡Luca! ¡Ey! ¡Dale! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Luca! ¡Pues qué pasa! ¡Luca! ¡Dale! 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 Confía en mí. Charlie Charlie Me ordenó que matara a alguien de la casa Y me dio Para elegir Entre Caridad Valeria Bonito Bonito Alelí Malvina ¿Luca? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada, 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 nada Nada que voy a hacer, no pude No quise ¡Ey! 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 Tranquilo, tranquilo Ya está, entonces ya está Ya está, no hiciste nada, ya está No hiciste nada, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Mate a Charlie Mate a Charlie ¡Ay! ¡Ay! ¿No te escuché? ¿No entraste? Sí, ¿cómo va? ¡Ay, Malvina! ¿Sabes qué? Qué bueno que estás acá Sentarte porque te tengo que contar lo que pasó No, no, ya me imagino Me lo cursé a Nike en Boxer Me quiso contar Y no le quise prestar la oreja Así que esta vez no quiero escuchar nada Hacés muy mal el no prestar la oreja a Nicolás, eh Yo creo que la solución de todo esto es que Nicolás Vuelva con vos ¿Vos me estás diciendo eso a mí? Yo sé que es raro, pero es así Vos lo amás a Nicolás Y él te quiere mucho Sí Sí, pero ¿y vos qué? Yo estoy... Estoy con Salvador Estoy embarazada Estoy con mi cabeza en otra cosa O sea, no importa Yo... yo... Vos estás... Esto es un desastre Vos viste cómo está Nicolás Está imparable, hay que hacer algo Yo ya no lo puedo aguantar más así No, no... Hay que buscar una solución a todo esto Sí, sí Quiero... Quiero creer que tenés razón Sí, pero entonces... Entonces... Hay que hacer que vos y Nicolás Vuelvan a estar juntos ¿Qué otra vez a remarla? Ya me estoy cansando Sí, sí, sí ¿Y Sony? Decí que... Sí que la gitana está buena, digo ¿Qué? ¿Y... ¿Luca? ¿Qué le pasó a esto? ¿Está bien? Te juro que odio a la gente que tarda horas en el banco Sí... Bonita... No... ¿Sabés qué onda con Luca? Digo que vos... Como amiga, ¿no? Vamos a dormir porque mañana al final estoy muerta y tengo que descansar porque si no... Sí, espero que los tontitos se acuerden de que es mañana, ¿no? Sí, sí, nos acordamos, ¿eh? Nos acordamos, ¿eh? No, porque son tan tarados que por ahí se gastaron la voz cantando a esos gatos Ustedes son las taradas que nos siguen, espiarnos, se dan cuenta, eso está mal Mi amor, vayan a descansar que hace frío y que mañana tenemos... Sí, sí, vaya ¿No? Va a estar más jodido de lo que pensé Y... un poco Bueno, vamos, vamos, vamos Dale, vamos, vamos Dale, vamos Dale Joder Joder Hola, ma Quería saber cómo estabas, después te llamo Ya me voy Eh... Pará Y... Quería preguntarte cómo... Cómo está tu mamá, ¿bien? Pero el contestador no pudo hablar ¿Y vos estás bien? Es mi mamá Yo la amo Pero no... No puedo perdonarle que me haya mentido Parece que salí un poco a ella, ¿no? Miento Jodo Lastimo Decí que no soy hijo de Abarto Igual... Tengo algún que otro lío en la cabeza Que yo no puedo solucionar No, no digas así No sos mal tipo Solamente juntas puntos para hacer el banana del año Pero sos buena gente En serio Gracias No estoy mal con Simon Él no es un mal tipo Nunca te engañaría, en serio ¿Qué hora lo defendés? Las cosas cambian, chiquita Dejalo, dejalo, rico, dejalo Ya está, ya está, ya lo hice ¡Llamá una ambulancia! 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 Vamos a despertar a los chicos, ¿vale? Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. Un paso ya es el camino, un paso hacia tu destino. Un paso te abre la puerta, diseña tu alma despierta, tu alma despierta. Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en instante. Y siempre animarse, vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en instante. Y siempre animarse. ¡Sí, la sorprendimos! ¡Qué hora de merda que hay acá adentro! Vale, vos pisaste. No, pero ¿sabés que en cualquier momento...? ¡Voy! ¿Les dije no? ¡Vamos! ¡Te pido! ¡Vamos! Charity, Charity, Gordi, escuchame una cosita. ¿Nachito ya te preguntó para tener sexo? ¿Eh? Ay, Gordi, si vos no le das lo que él quiere, él te va a dejar por otra. Es así. Yo no ando con Nachito. Claro. No. Ah, vos sentate tranquila. Total, nosotros hacemos todo, ¿eh? Sí. Ay, Charity, serví, por favor. Ahí llegó el teen loser. ¿Sabés lo que hay pie, Ben? Sí. De la noche que viene perdiendo este, ¿eh? ¡Uuuh! Pensé que no me querías hablar. Yo hablé con alguien que no sea ustedes, chicas. ¿No? Dale, mi amor, si no hice nada. ¿Qué hacés? Sí, chiqui. Escribo, gato, ¿no ves? Ben, Ben me habló. Avancé a un casillero y a ver qué escribe la rubia más linda del mundo. Volá, ¿de acá? Dale, mi amor, podés aflojar un poquito, ¿eh? No, ¿le podés dar eso? La otra orilla. Es mío, ¿me lo das? Buen título. Pará, pará. Y mientras pensaba qué hacer con su amado Ramiro que la había engañado... Yo no te engañé, ¿qué dices? ¿Ah, no? No. Valeria recibió un llamado de Gabriel, su ex. Dale. ¿Qué, te llamó el tumerito ese? No, no le digas así. ¿Viste? Tirás todo. Es ficción, es ficción. Sí. ¿Está bien? No, no miento como vos, ¿eh? ¿Hola? ¿Cómo estás? No, ya bien. Estamos, la verdad, re bien. Bueno. Es gabo, vale. ¿Cómo es la onda que tiene este chico? ¿Qué? 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 Dale, gitana floja, si te muere de ganas. Yo, yo también te quiero y por eso no te engañaría. Estábamos jodiendo anoche. Bueno, jodete entonces. Ay, me hablaste. Sí, y te voy a hablar hasta que termine la final de hoy. Después hago un dúo con Mar y te bajo el telón de por vida. ¿Me escuchaste? No, no, no te escuché bien. ¿Qué estás haciendo? Que estoy buscando un hombre de verdad, Tacho. ¿Un hombre de verdad? ¿Qué pasó, Tachito? ¿Te cambiaron por el chapulín? ¿Qué hago? Me llamaste. No quiero hablar con vos. ¿Qué es esto? Doy madrasa. ¿Vos decís que doy madrasa? Estás impecable. Parecés la mamá de Ila. Que doy vieja entonces. No, Malina, das hogareña. No, es que yo te agradezco con toda la alma de lo que estás haciendo por mí, que te estás afeando y todo para que nadie no guste de vos. Pero ahora te tenés que arrancar la cara para que te vea fea. Pues sos divina. Es así, en realidad. Malina. ¿Qué? Vos preocupate por darle una imagen familiar a Nico. Y vas a ver cómo ahí cae. Yo necesito una madre para los chicos. Una madre en quien apoyarse. Una mujer que lo comprenda. Que confíe en él. Ok. Y esa mujer. Y esa voy a ser yo. Soy una madrasa. Soy una mamá. Con todas las letras. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, veo que esta foto la pusiste vos acá. ¿Qué foto? Esta foto. No, no. No, yo jamás colocaría algo aquí en tu oficina sin tu debido permiso, ¿no es cierto? Debe haber sido la bólida de Skype, pero si te molesta lo retiro en este presente. No, no, no. Está bien, está bien. Me gusta la foto. Está muy bien la foto y está bien. ¿Vos estás bien? Espléndida. Estoy feliz. Estoy cuidando de mi niña. Cuidando de todos los niños bellos que tenemos en este hogar mágico. Estoy pasando un momento. Les enseño a cantar. Súper cali, fragilístico, espialidoso. Todos limpiamos y bailamos sal con pastel. ¿No te gusta como estoy cantando? Déjanos solo, por favor. Estamos solos, gordi. Fabina. Perdón. ¿Qué querés? Vengo a agradecer que me salvaste la vida. Lo hice por Luca, no por vos. Igual me salvaste la vida. Estoy en deuda con vos. No te metas con los míos, estamos a mano. Justamente eso venía a ofrecerte. Yo te garantizo que ni vos ni los tuyos van a ser molestados. Pero vos me tenés que entregar a Luca. Me parece que vos no entendés nuestros códigos. Si vos no me entregás a Luca, yo no puedo garantizarte la seguridad de los tuyos. O me entregás a Luca, o cae uno de los tuyos. Tenés todo el derecho del mundo de estar enojado, Tiago. Solo espero que... que algún día puedas entenderme. Tengo algo que contarte. Me vuelvo a la India. Ya estás curada por ahí, ¿no te entiendes? Sí, los médicos no entienden muy bien cómo, pero la enfermedad está remitiendo. Y fue gracias a vos. Charlie me dijo que cuando yo... Yo no sé qué problema tenés con Charlie, pero él fue el único que supo desde el primer momento que era lo que me pasaba, que era algo energético. ¿Qué como energético? ¿Qué es? Charlie me dijo que en el momento en que yo me sincerara con vos, me iba a curar. Y así fue. Me alegro haberte curado entonces. Ahora vos me enfermaste la vida a mí. Y encima te vas a la India. Te vas. Anda. No más, yo voy a estar bien. Ahí vive tu abuela. Pensé que te gustaría conocerla. A mi madre me gustaría conocerla. Pero siempre que la necesito se va. Tía, yo... No sé cómo explicarte, ¿no? No me puedo quedar. A ver, vos ya me arruinaste la vida. Te vayas hoy. Vos te quedes sin lo mismo. Yo voy a seguir solo. Como lo hice siempre. Vos haces tu vida. Y si tanto te importa la espiritualidad, pensé en la ley de causa y efecto. Pensé en... todos los efectos que causaste. Buen viaje. No le tocas ni a Lucas ni a ninguno de los míos. Hubiera sido mejor que me dejes morir. Todavía que te doy a elegir. Vos sabés, Nicolás, que yo puedo hacer desaparecer a quien quiera sin que vos te des cuenta. Es mejor sacrificar a Lucas que a uno de los tuyos, ¿no? Lucas es uno de los míos. Ah, sí. La vas a uno. ¿Cuántos caen? No me queda otra que rajarme del país. Mínimo tener que cruzar el otro orillo. Pero, Luque, esta gente es como la parca. Te van a encontrar donde sea. Ya lo sé. Pero yo no lo hago por mí, lo hago por ellos. Yo no creo que les pase nada malo por mi culpa, Tina. Ay, qué lindo que sos. Me revienta esta constipación de maldad que tengo. Me voy a extrañar. Nunca, ¿te lees otro cuento? ¿Qué te pasa? Uy, un poco de alergia. No sé qué tiene este bolso. Pero no, no, no puedo leerles el cuentito. Ven a ver. ¡Me sirve a un rojo! ¡Y sube el bife! Sí, está bien. Está bien, Gabo. Bueno, no te preocupes, ¿eh? Después hablamos. Después hablamos, después hablamos. O sea que no es casualidad lo que leí en la otra orilla, ¿no? ¿Vos te hablás seguido, Gabo? Ay, yo te dije que no, Rama. Además, si no me crees, ¿por qué vos me mentís? ¿O no? Ay, es que te tengo que venir a escuchar algo. Vení, 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 vení. Lo quiero exterminar de él. ¿De acuerdo? Pará, pará. La despiadada sirvienta caridad... La metiste de mucama por la... No, 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 pará. Valeria, no encontraba una de sus gallinas y sospechaba que su vecino se las había robado. O sea que el tumbero es el vecino, ¿no? Por lo chorro, digo, ¿no? ¿Qué no te pasa así, eh? ¿Qué puede ser que...? Basta, chico, no vieron nada, Rodolfa. ¿Eh? ¿Eh? Mi gallina, no la encuentro por ningún lado. ¿No se las robó, mi vecino? No, pero parece que no soy el único que leí tu novelita, ¿viste? Eh, escuchá una cosa, Caridad. ¿Vos agarraste esto y la...? No, yo no leí nada, pero no la encuentro. ¿La vieron o no? No. No. ¿Cómo le vas a escribir cartelitos al tipo ese? Está bien que sea, pero yo te entiendo, pero yo soy tu novio. Eras. No, en vuelta. No, venimos todos. Vamos, vamos, Lino, señor. Vamos a ensayar que es la final. Vamos, chicos. ¿Qué pasa? Nada, qué emocionada. Vamos, vamos a ensayar. ¿Qué pasa? Vamos, Lino. Pasó muy grave con Luca. ¿Qué pasó? Luca quiso matar a Charlie y Charlie quiere vengarse. No más, Dubai. No más, Dubai. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Luca. Muy bien. Perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes. Por bancarme acá. Por las jodas, por las molestias. Rama, seguí así. Seguí dando los pasos que vas bien. Está bien. Gracias. Nachito. Vamos a quedar duro. Es más duro que estoy. Es como las chacarenes. Betiza. Uy, gracias. No te enrojes más. ¿Ah? Da un paso a la vez. Andalo seguro. ¿Por qué me decís esto? ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca. Bueno, vení. Larrito. Seguí así. Y no dudes que en tu lugar está acá. ¿Eh? ¿Qué pasa, Luca? ¿Estás medio sencillón? Puede ser un poquito de mi mozón. Ah, Gauchito ni que fuera un melorio lo dice, ¿no? Ah, ¿ya lo enterraste a Nachito vos? ¿En qué sentido? Sí. Pa. ¿Estás bien, Luca? Gitana. Sí. La verdad que hubiera estado lindo zapatear junto, ¿no? Tal vez algún día. Bueno, bueno. Vamos a bailar. Que se viene la segunda, ¿eh? ¿Listo? 1, 2, 3, ya. No, tensá más, paraguayo. Le falta. ¿Todavía no está listo el ring? No, falta un rato. Somos dos nomás laburando, ¿viste? Sí, lo que pasa es que afuera hay un montón de chicos esperando para el intercolegial, ¿me entiendes? Bueno, sí. ¿No estás viendo los carteles? Hoy, gran final del certamen intercolegial. ¿Eh? Está bien, pero nos llaman 10 minutos más. Bueno, bueno. Dale, ¿le metés? ¿La apurás? Vos también, dale. Métale. Este enano... Mirá dónde terminamos, terremoto. Haciendo changa. ¿Y vos qué dejaste ir a esa piba? Oro en polvo era la petiza. Y la dejaste ir nomás. ¿Y qué decir? ¿Va a funcionar esto? Chica, armé un blog. Lo envío a los sitios más conocidos. Hasta tu mail, tu teléfono. Es la chica más buscada del país. Está polenta, la pancha. ¿Te da bola? Sí, sí, así como decir, bola. Qué sé yo, ni me vio en realidad. Que no, que cuando me miró me puso una sonrisa tremenda. ¿Me viste hasta el chapulín colorado? Reíte, tachito, reíte. ¿Y cómo no me vas a reír? Si me creas celos o celos con alguien que exista, que sea de verdad. Seguí riéndote. Pero no contás con su astucia. Mirá, si querés astucia, yo tengo... Che, hablan o caminan. A ver si me ayudan con los bolsos un poquito, cada uno con el suyo. Ah, son muy graciosos, ¿eh? Amor, ¿me ayudás? No. Mirá, yo no soy celoso. Y entiendo lo de Gabo, está todo bien. Pero ¿me decís de qué va a la otra orilla en la novela que estás escribiendo? Ya te dije que es ficción. Está bien, algo saqué de ustedes, de nosotros, pero es invento. Bueno, un invento, pero quiero saber de qué se trata. Se trata de un chico y una chica que viven a orillas de un río. Sí. Ella es pobre y él es rico. Y ella tiene que ir todos los días hasta la otra orilla para trabajar en la casa de él como mucama. Y así se conoce. Ah, está bueno. Sí, sí. ¿Por qué no lees vos? No, 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 proseguí. Quiero saber qué pasa. Bueno. Marianela... Marianela es la otra mucama de la casa del chico rico. Sí, sí. Marianela tenía que llegar a tiempo. Así que cruzó la calle corriendo. No miró y un auto se le vino encima. Ah, todo un culebrón. ¿Y el final cómo termina? O sea, que se queda ciega, paralística. ¿Viste que en todas esas novelas pará? En las novelas... Entonces listo, me perdonás. Ya está. Pará, que van a escuchar y no quiero, porque van a pensar que soy una floja, ¿viste? Que me empodés. ¡Ey! ¡Terremoto! Dispara. No, Mar. Pásame el arma. Dame el arma. ¡Mar! ¡Mi amor! ¿Daniel? ¿Pero qué haces? No sabes cruzar la calle. Si no estoy yo, ¿qué te pasa por encima? Bauer. Rico, pará. Quedate atrás mío. ¿Qué haces, Bauer? ¿Qué haces? ¿Qué haces, flaco? Pero vos sos idiota. ¿Qué haces? ¿Cómo que no la viste? ¿Qué estás? Corriendo, picá. Vení, vení. Pará, pará. Vení, vení, vení. Bajá. No, no, ya está. Ya está. Ya está. ¡Vá, cálmate, vení! ¿Qué querés, basura? Tócatela, dale. Bauer, a vos ya te agradecí que me hayas salvado la vida. Pero este chico es mío, te guste o no. ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Soltame! ¡Soltame! ¿Estás loca? ¿Vos no sabés cruzar la calle? ¿Sos cortita? ¿No te descelebro? ¡Claro, poné la breza! ¿Qué me pasa? No lo vas a tocar nunca. Tómatelas. Yo ya te di la oportunidad de hacer las cosas bien. Ahora bancate las consecuencias. Nos vemos, Luca. Vamos a concurso. Ah, claro. Estás en la agilada esa, ¿no? ¿Qué haces, hijo? ¡Lo tenés que dejar! No te voy a dejar solo. No te voy a dejar solo. ¿Ustedes dan cuenta de todo lo que escribís? Ahí pasa, ¿no? Aflojale al que lo sé en que eres. Luca, soy Jazmín. Espero que estés mejor. Bueno, venite que te estamos todos esperando en el concurso, ¿eh? Un besito. Chau, chau. ¿Venga, Luca? ¡Feli! ¿Qué haces ahí? No, vivo abajo, Luquitis. ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Eh? Estaba, viste que estaba medio pachucho. ¿No? Estaba medio... Sí. ¿El resto? Bien. Bien, vivos. Sí. No, no, Paisa, no. Sí, sí, dejame, si yo sé de esto. Te trae el cuerito y se te cura el empacho rapidísimo. No, bueno. Le voy a Julepe por el concurso. Estás loca. Mira. Sigan, sigan. Que sigan, no, no. No hay nada que seguir. La Paisa me estaba diciendo... Cada cosa, sí, no, es que está empachado. No, y le quería tirar. Por eso. El cuerito. Ah, sí, sigan, sigan. Sí, sí, sigan. Oye, Feli, Feli, ¿por qué no dejás la ropa de los chicos y vamos a ver el predio? Dale, dejemos. Vamos. Ojo con tirar tanto el cuerito, ¿no? Porque es peligroso. Te quedás seco como el jefe. No, no, no. El cuerito, todo el tiempo. Yo voy a cambiar la ropa de aceitunas. Anda. Yo le hago la aceitunas. Ojo contra tal maracari, ¿eh? Porque te rompo toda la cara. ¿Qué haces? Figueras. ¿Por qué mejor no le tirás el cuerito a tus amigos, no? Digo, a lo mejor están un poquito nerviosos por el concurso. No vas a hacer cosas de no se presenten y haremos. ¿Eh? Sí, sí. No, mejor voy a ver si Mel y Tefi tienen empacho también. Así las juro a estas chicas. ¿Qué? 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 Hijo, éxitos en el concurso. Sos un ganador, ¿no? El tema es que a mí me ve como una madre. A vos te ve como una mamita. ¿Entendés lo que pasa? O sea, no es que te ve y se le distorsiona la retina por completo. Pues le vamos a cambiar el ángulo de visión. Vos no te preocupes. Ajá. Y a vos no te parece que este es un último manotazo ahogado. Digo, o sea, porque, qué sé yo, ya probamos con la madre inmaculada, ya probamos con la madre responsable y ahora la madre ting, o sea, es lo único que nos falta. Vos tenés que preocuparte. Sí. Por dar una imagen de señora, de madre y de adolescente, sin perder ese toque familiar. No hay que resaltar el contraste. Sí. Ah, más rubor, decís, un poquito más rosita. No, 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 Marmina, vos limpiás, ocupás a los chicos y sin embargo no perdés la línea, ¿me entiendes? Yo me apostrofono en el sillón, me depilo las piernas, que acá traje la pinceta de depilar, y el niño me va a mirar, ¿me entiendes? Sí, estoy hecho una vez cualquiera. Gracias por el optimismo, amiga, eh. Te digo que sos inaki, ¿dónde estará? Por... Un paso ya es el camino. ¿Estás bien? Un paso... Celito, después hablamos, hablo con Luca, después necesito hablar con vos, ¿puede ser? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Hola, ¿todo bien? Un minutito, eh. No, estoy hablando acá con la maestra de Monito, y después voy a hablar con el ginecólogo, las chicas. Digo, vos necesitas algo porque yo te puedo ayudar lo que quieras porque estoy a full, estoy limpiando, y estoy organizando todo. Un minutito, dije, maestra. Te queda muy bien esa ropa. Ay, eso es la que un poco te iba a gustar. Cambié el look porque... Es Feli, ¿no? Me gusta. Te queda hasta bien esa ropa, es increíble, es increíble. Pará. No, malvía. Sí, sí, ocho, ocho, ya vamos, ya vamos, perfecto. La otra orilla, sí, ya lo escuché. Bueno, ocho, mándale un beso, Vale, un beso grande. Chau, ahí vamos, chau, chau. Está como con loco, el ocho, porque dice que Valeria está escribiendo un libro. La otra orilla, todo lo que escribe pasa. Habría que decirle que juega un número a la lotería, a lo mejor sale y no va a caravana. Me tenías que haber dejado ir a mi Nico. Ahora en esta casa todos corren peligro por mi culpa. Y no tenías que haber salvado a Charlie. Yo lo hice porque sabía lo que hacía, por eso me mandé. Hiciste cualquiera, Nico. No, no hice cualquiera. Sí. Bueno, ok, a ver, a ver, tenés razón vos. Matás a Charlie, matás a Franca. Son títeres, ¿eh? Hay gente mucho más pesada atrás de todo esto. Vos sabés quién está atrás de todo esto. Para mí no es fácil la situación, yo sé que estamos en peligro. A veces no puedo dormir y la paso mal, hago cosas que ni siquiera los chicos saben. Pero yo no te voy a dejar en banda. No tenés idea con quién te estás metiendo, Nico. Pero sí tengo idea quién sos vos. Y eso es lo que me importa. Mirá, yo no sé de qué estás escribiendo, Vale. No sé de qué se trata esa novela. Pero sí sé lo que te pasa a vos. Acá hay una orilla. Acá hay otra orilla. Y vos estás en el medio del río. Elegí. Ya estás, Kai, ya estás. Yo tengo que aceptar que ya está, listo. Lo mío es así, mi historia es así. Nike no me ve y no me va a ver nunca. Ya está. No bajes los casos, Malvina. Ay, que me cansé, Kai. Te juro, gracias por los consejos, pero ya me ven los cuares, ¿entendés? Estoy remando todo el tiempo contra la corriente. Y eso sí ya está. Tengo que aceptar que la historia es de ustedes dos y que yo no estoy en el medio. Es lo que me toca. Viste, aunque vos no lo quieras ver, aunque yo no lo pueda ver, ya está. Estoy dando malotazo de ahogado. Es patético lo mío. Nunca es patético el amor. Esta historia es complicada de por sí, Malvina. Es complicada para todos. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos podés dejar de amar a Nicolás? ¿Vas a bajar los brazos ahora? Ya tuviste el coraje de tirarte al agua. Menina, ando contra la corriente. ¿Vas a parar ahora? ¿Vas a bajar los brazos ahora, Luca? Dale, Tacho, pero falta un toque. ¿Por qué no me dejaste llamar a Valeria? Pero, para un poco, le vas a quemar la cabeza todo el día atrás, dándole regalitos. Sos bastante pesado. A mí me parece romántico. ¿Ves? ¿Ves? La gitana tiene razón. Ah, lo que te decía de Valeria, que hables con ella, ¿podiste que sos media bruja vos? No, pero bien lo digo. O sea, Valeria, todo lo que escribe aparece, pasa en la vida real. No sé, no entiendo. Vos estás idealizando mucho, le pareces jazmín con el ángel rojo. ¿Nos cambiamos, Tachín? Eh, Rama, afuera. ¡Afora! 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 Sí, ¿cómo no nos vamos a cambiar? ¡Uy, mirá lo que tenemos, un champú! Como el jugador no vale. ¿Entendés que puso camarín, que puso champú, puso vos, puso yo, puso mucha onda? Un juego en el error con lo de mucha onda, me parece, ¿no? No, en el error. ¿La compraste con la botella? ¿Qué? ¿Por qué la compré yo? ¿Por qué me preguntás? Porque sos el chupete de grupo. Bueno, la compraron y listo. Bueno, bueno, bueno. Hola. Hola, hijo. ¿Recibiste mi regalo? ¡Dejame en paz! Escuchame una cosa, enfermo. Vos no sos nada mío. No escuchaste nada. Ni mi viejo ni nadie. Así que dejame en paz y con los míos. No, no te puedo dejar. Menos ahora, imposible. No hay vuelta atrás. A ellos los traicionaste varias veces. Estás más cerca mío que de ellos. Mirá, hoy se van a dividir las aguas. Y vas a tener que elegir de qué lado estar. Te espero. ¿Pasó algo? Estás en la mitad del río. Entre un orizo y la otra. Ahí la cuenca es más profunda. La corriente es más fuerte. Yo sé que es el momento más difícil que está pasando. ¿Vas a rubar ahora? Bueno, ¿segura estás bien? Sí. Bueno, basta. Basta, saquemos el freno de mano, si no yo no arranco más, ¿eh? Sí, tenés razón. Vos te vas para tu lado, yo para el mío hay que competir. Sí, hay que competir. Sí, vos estás en una orilla, yo estoy en otra. ¿Y eso? No querés cruzar el charco, ¿no? Sí, yo ya lo crucé, mamá. Bueno, me voy. Sí. Sí. No, no te vas. Dale, mi amor, me te doy lo que sé. Dale, mucha, mucha suerte. No, dile que estás loca. Ah, sí, no, no, no se dice esto. No. ¡Suerte! Güey. Vamos, chicas. Ya estás en la mitad del río. ¿Sabés qué tiene de bueno estar en la mitad del río? Que tenés la misma distancia. Hasta esta orilla, como hasta esta orilla. Es el mismo esfuerzo. Ahora está en vos. Si vos querés venir hasta esta orilla, yo te tiro un saludo a vida, macho. Che, ¿habrá mucha gente afuera? Muchísima, muchísima. Para ver el papelón que van a hacer, ¿eh? Todavía están a tiempo, che. Digo, de bajarse, de... De tener un poco de dignidad, porque el ridículo no se vuelve así de fácil. Sí, sí, ¿sabés qué es lo que le digo a Cari? O sea, le digo, no salga con este pibe, pero ella insiste en hacer el ridículo. ¿Ves que sos un grasa? Desde que naciste sos un grasa. A ver si me escuchan todos. Yo con la paisa me notíes. ¿Ves? ¿Ves? Tariquín, te manda esto. No, 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 no. Confío en vos. Gracias por todo. Un beso. Chao. Va a estar todo bien. No, yo no confiaría tanto, Nico. Yo tampoco. Vos confía en mí. ¿Querés un pancho? Bueno. Dale. ¿Qué tal, maestro? ¿Puedes ser dos panchos, por favor? Está todo ok. Muy bien, Aguirre. Antonia, téngamelo en la mira. Mi amable. Atentos a mi orden. Alejandra, cerca del escenario. Flaco, flaco, poneme el tema de presentación. Dale. Dale, dale, dale. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Basta, 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 basta. 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 En cinco minutos salen para la presentación. ¿Estamos? Buenas, señoras y señores. Uno, dos, tres. Bienvenidos a la gran final del Intercolegial. Y ya mismo le presentamos a los contendientes que se medirán, como no podía ser de otra manera, en un ring de box. En ese rincón, el equipo del Rockland High School. Y en este otro rincón, en representación del Hogar Mágico, los Teen Angels. Bueno, 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 chicos, 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 todavía no, todavía no empezó. Atentos a mi orden. Bueno, de esta manera damos comienzo a la gran final. En este ring se medirán los contrincantes. Será una guerra musical, una competencia a muerte y solo habrá un ganador. Y we will, we will, rock you. We will, we will, rock you. Un beso te haces el niño. Un beso hace tu destino un paso. Un beso hace tu destino un paso. Hola, Malvina. Eva, Eva, Eva. ¡Ve, Eva! ¡Ve, Eva! No les saquen los ojos de encima. Con ustedes, los Teenagers. Parado donde está, no puedo bajar ahora mismo si quiero. Basta esa porquería. Ahora. ¡Ah! ¡Luca! ¡Luca! ¡Luca!